Vicepresidente Rosario Murillo arremete contra periodistas independientes señalándolos de terroristas de la comunicación. En su acostumbrada alocución, desacó además que para este fin de semana tiene programada más de 4.000 actividades. En su acostumbrada alocución en medios oficialistas, la vicepresidenta Rosario Murillo este viernes arremetió contra los medios de comunicación independientes, que incluyó a la prensa extranjera. Y se mueven, se desplazan como terroristas de la comunicación. A veces las personas creen que ser comunicador les da carta de impunidad para convertir los espacios de comunicación en espacios de intimidación y de destrucción de la tranquilidad. Por eso decimos que son espacios de destrucción masiva los que se dan en todas partes y más desde toda esa media o espacios mediáticos que tienen una sola perspectiva, un solo enfoque imperialista y colonialista. Los nuevos calificativos usados por la vicemandataria fueron chachalacos, parlanchines y miserables. Domingo tenemos 4.500 actividades, todas tomando las medidas, porque los chachalacos, las hurracas parlanchinas, todos los días inventan cualquier cosa para sembrar terror en la gente. La funcionaria también reveló los planes del gobierno para este fin de semana, que incluyen 4.500 actividades en distintos puntos del país. Para Acción 10, Marjorie Vargas.